El CIMA ha participado en cuatro proyectos tractores en 2017. Los proyectos tractores son aquellos en los que se desarrollan nuevos productos o mejoras de los procesos y que cuentan con el compromiso de una empresa para su aplicación industrial. Están coordinados por la Corporación Tecnológica Aditec y reciben el 100% de financiación del Gobierno de Navarra. A lo largo de estos últimos 12 meses hemos continuado nuestro trabajo en el proyecto Cardiomés en el que estamos desarrollando en colaboración con la empresa Viscofan unas mallas de colágeno que permiten transportar células madre derivadas de la grasa e implantarlas en el corazón de pacientes, en este caso todavía en el corazón de animales infartados, para regenerar el tejido miocárdico. Este proyecto está financiado por el Gobierno de Navarra y gracias a esta ayuda nos ha permitido avanzar en las fases preclínicas de los modelos experimentales y llegar hasta el punto de solicitar la aprobación de un ensayo clínico por la Agencia Española del Medicamento, ensayo que se iniciará en los próximos meses ya que ya ha sido aprobado por los organismos reguladores. Gracias por ver el video.